El Ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís entregó este jueves aceras y contenes en el sector Villaverde con un costo de un millón y setecientos mil pesos. Si en el día de hoy estamos haciendo entrega de unos 630 metros de aceras y contenes en la comunidad de Villaverde. El Ayuntamiento en estos momentos a través del presupuesto participativo está haciendo entrega de una demanda que ha sido exigida por la comunidad de Villaverde y en el día de hoy ya se está haciendo realidad entregándola por los ingenieros que realizaron esa obra, que se la ganaron el sorteo que realiza el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.